Música Las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción queremos ofrecerles a ustedes un regalo espiritual en honor a Nuestra Señora del Rosario ya que la Santísima Virgen María en sus diferentes apariciones ha pedido con insistencia la oración del Santo Rosario por la paz del mundo y la conversión del mundo entero El Rosario Fiat alude al Sí de María en la Anunciación y al Sí de Jesús en el momento de su agonía en el Huerto de los Olivos Fue aprobado por el Papa Pablo VI al finalizar el Concilio Vaticano II con el fin de dar un nuevo vigor a la devoción mariana El Rosario Fiat se enmarca en el misterio trinitario Se hace un recorrido de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús con María y en honor a la Santísima Trinidad Se rezan tres Ave Marías después de cada misterio La oración del Gloria, que es alabanza, se responde con la palabra Amén El Rosario Fiat es un Rosario familiar Tiene su lugar natural en el hogar, que es el núcleo de la Iglesia Es un Rosario eclesial Nos ayuda a vivir también en unión con la Iglesia y a mirarla con los ojos de la fe Es un Rosario ecuménico porque ruega para que un día la unidad de la Iglesia se haga visible Y es un Rosario evangélico Nos interpela al estimularnos a poner en práctica nuestra oración A traducirla en actos A no olvidar nunca que el cristiano está siempre en estado de misión En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo Ayúdanos a revivir en unión con María Los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de Jesús Amén Concédenos que animados por la fe de nuestro bautismo Alimentados por la Eucaristía Y renovados por la gracia de Pentecostés Vivamos en palabras y en actos Siempre y en todo lugar Como fieles testigos de Cristo Y del amor de su divino corazón Por la Iglesia Oramos por el Papa Francisco Nuestros obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas y laicos comprometidos Por la unidad de los cristianos La Iglesia perseguida Las misiones y los misioneros Oramos por el mundo Oramos por quienes sufren a causa del virus Por los niños Los jóvenes Los ancianos Nuestros gobernantes La paz Y la justicia en el mundo Por todos los que sufren de una manera particular Y por nuestras intenciones Pero muy especialmente Por las intenciones que hay en tu corazón Los invito Y las invito Para que oremos juntos El Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Primer misterio La Natividad de María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gozo y gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Segundo misterio La Anunciación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gozo y gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Tercer misterio La natividad La natividad De Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Señor Amén Gozo y gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén El día Dios envió A su ángel Gabriel Por María Que vivía en Nazaret Prohibida de José Que era la elegida Con gran gozo Gabriel En su casa Le dijo En María Alégrate Favorecida Está contigo El Señor Y con gran impresión María le preguntó Lo que no entendía No debes de temer Pues tú darás Salud A un hijo Grande favor El que Dios Te ha dado Gobernarás Por siempre A tu pueblo Y a ese hijo Llamarás Jesús Misterios luminosos El bautismo de Jesús En el río Jordán Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecados Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecados Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gozo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Las bodas Las bodas De Caná Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gozo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén La institución La institución De la Eucaristía Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Necesito todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercepción Ante el Señor Misterios dolorosos La agonía De Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Jesús Carga con la cruz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Jesús es crucificado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Era como la mañana Y con ella amanecía Es el sol que al mirarla En sus brazos se dormía Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella cuna va en sus brazos Al niño que salvaría A los hombres y mujeres Que le entregarán su vida Ella es 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 María Misterios gloriosos La resurrección de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gozo y gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén La venida del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres 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 Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gozo y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La asunción y la coronación de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gozo y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En tu mirada tierna y limpia puedo ver aquella mujer que lucha sin temer, aquella mujer que decidió seguir como nadie a Dios, desafiando el pensamiento de su pueblo. En tu silencio hoy comprendo la humildad, en tu sonrisa hoy encuentro una amistad, en tu labio la certeza de que ama de verdad, y que quiere que yo sea un guerrero de la paz. San José, protector de la Santa Familia, protegemos. San Miguel Arcángel del Poder del Mal, defiéndenos. Todos los ángeles y los santos, rogad por nosotros. Oh María, enséñanos a decir sí al Señor, en cada instante de nuestra vida. Oh María, enséñanos a decir gracias al Señor, en cada instante de nuestra vida. Oh María, enséñanos a decir sí al Señor, en cada instante de nuestra vida. Oh María, enséñanos a decir sí al Señor.